Los profesionales de la salud recibieron un aumento en la base salarial, el que oscilará entre 4.000 y 10.000 empiras dependiendo del gremio. Sin embargo, esto no fue recibido a bien por algunos sectores, ya que consideran que los únicos beneficiados son los agremiados militantes de libertad y refundación. Realmente lo que hizo Libre fue aumentarle salario al personal de salud que ellos acaban de contratar. O sea, los que ellos acaban de contratar, parte del compromiso que tenía Libre con ellos es justo garantizarle un salario de acuerdo. La ministra de Salud, Carla Paredes, anunció que la nueva medida beneficiará a siete gremios del sector salud. Por su parte, el presidente del Colegio Médicos de Honduras, Samuel Santos, sostuvo que el aumento no es el justo, por lo que seguirán negociando. Y desde el Colegio de Cirujanos Dentistas denuncian que solo es un bono, más no un aumento, y este no considera la antigüedad laboral. Esto aplica nada más para un sector o un grupo de los dentistas que ganan menos de 25 mil empiras. Si yo soy un cirujano dentista que gana 24 mil, solo me van a dar mil empiras de aumento, no es que me van a dar los cuatro. Si yo ya soy un cirujano dentista con antigüedad laboral que gano 30 mil, no aplico. La propuesta nuestra y con el diputado Harry Dixon es de 8 mil empiras a la base salarial, respetando la antigüedad laboral. O sea que si un cirujano dentista ya gana los 29 mil empiras, siempre le aplican los 8 mil de aumento. Costos de la vida, el IPC, el cambio del dólar, todo el costo de la vida. Entonces, es justo este incremento de los 8 mil empiras, pero que sea vía decreto legislativo. El incremento solo considera a los profesionales de la salud que están por debajo de la base salarial. Desde el Colegio Médico sostienen que los galenos deben ganar alrededor de 52 mil empiras, pero desde el 2011 se congeló la base salarial. Para ICN Noticias, Ana Murillo.